Hablamos mucho sobre el bienestar físico. Aquí en Australia es la semana de la salud masculina, pero no acostumbramos a hablar de dos de los mayores problemas de salud, que son la salud espiritual y la salud mental. Entonces, desde el punto de vista del yoga, Sadhguru, ¿puedes compartir con nosotros la importancia de la salud mental según los ojos de un yogui? Namaskaram. ¿Qué tal, compañero? Oye, Matthew, ¿sueno como australiano? Estoy seguro que no. Sé que intentaste entrenarme la última vez, pero parece que no lo he logrado. Entonces, acerca de la salud masculina. Acerca de la salud. La palabra salud proviene de la palabra raíz todo, que quiere decir que sentirse saludable significa estar completo, un sentido de plenitud dentro de nosotros mismos. Para que esto suceda, nuestro cuerpo debe estar vibrante, nuestras energías físicas deben estar vibrantes, nuestra mente debe estar alegre, la emoción debe estar exuberante. Solo entonces sientes una sensación de plenitud. Con solo estar libre de enfermedades, estar certificado médicamente de que estás sano no es suficiente, porque necesitas explotar de salud, necesitas rebotar de salud. Esto solo es posible cuando administras todas estas cuatro dimensiones de cuerpo, mente, mente, emoción y energía de una manera exuberante. Existe todo un sistema de yoga. Existe todo un sistema de ciencias yogicas. Cuando digo yoga, no asustes a todos tus compañeros. Ellos pensarán que tendrás que doblarte y girar y colgarte boca abajo. Ese no es el tipo de yoga. Yoga significa que rompes las limitaciones de tu cuerpo y que te vuelves un poco más perforado, que eres capaz de sentir la vida más allá de los límites físicos de tu cuerpo. Eso significa que siempre eres exuberante y energético, porque así es como la vida está sucediendo. Porque estamos inhalando lo que hay en la atmósfera como aliento. Estamos vivos porque estamos ingiriendo la comida. Estamos bebiendo el agua. Esa es la única razón por la que estamos vivos. Por lo tanto, no es solo en términos de respiración, ingestión y digestión que esto está sucediendo. Cada poro en este cuerpo, cada célula en este cuerpo, Incluso las partículas subatómicas están en comunicación constante con el resto del universo. Yoga significa que experimentas esto conscientemente. Cuando experimentas que tu vida no solo está envuelta en este pequeño yo físico, sino que está mucho más allá. Tus espacios fisiológicos y psicológicos no son una limitación. Más bien, son escalones para una posibilidad más grande. Cuando esto se convierte en una realidad viva en tu vida, Estás en yoga. La salud solo se puede lograr viviendo el yoga. Cuando digo viviendo el yoga, No es que solo aquellos que practican yoga o algún sistema de yoga estén experimentando yoga. Miraste el amanecer y te conectaste con ello. Eso es yoga. Fuiste a nadar en el océano y realmente te convertiste en uno con él. Eso es yoga. En cada respiración te estás convirtiendo en uno con el mundo. Cada paso que das, eres uno con el planeta sobre el que estás caminando. Si esto te sucede, estás en yoga. Por lo tanto, este yoga se puede trabajar sistemáticamente, en el sentido de que puedes trabajar gradualmente con tu cuerpo, mente, emoción y energías, de tal manera que estén constantemente abiertos a esta experiencia. Cada ser humano ha experimentado algún tipo de yoga, algún sentido de unión con esto o aquello, pero no dura. Ahora, hay una ciencia completa para ver que te moldeas a ti mismo de tal manera que esta experiencia de unión, que siempre es la experiencia más profunda en tu vida, se convierte en una experiencia viva en cada momento de tu vida. De esta manera estás verdaderamente sano. Es mi deseo y bendición que todos los hombres australianos se vuelvan realmente saludables.